No puedo creer qué esté pasando en este momento. Es el regreso triunfal después de dos años y medio. ¡Me cayó! Hola y bienvenidos a un nuevo y diferente video. Yo soy Carmen. El día de hoy les voy a traer el primer vlog del canal. Hoy voy a estar viviendo mi primer concierto después de dos años y medio. El último al que fui fueron los Jonas Brothers en octubre de 2019. Con esta situación de la pandemia, pues obviamente ya no pude regresar a uno en un buen rato. Este vlog obviamente lo voy a estar grabando enteramente con mi celular. Entonces el sonido probablemente no sea igual de bueno que el que están acostumbrados a escuchar en mis otros videos. Antes de ya pasar al vlog, les quiero contar cómo conocí a Churches y todo eso. Los conocí por el featuring que tienen con Hayley Williams. Simplemente los ubicaba como amigos de Hayley. Y fueron headliners de un festival acá en mi ciudad en el 2016. También en ese festival se estaba presentando Jake Buck. Que a mí me encantaba Jake Buck en aquellos ayeres del 2003. Entonces pues como es tradición acá en Latinoamérica, lo fuimos a buscar a su hotel. Desafortunadamente no nos tocó verlo, pero random pasó por ahí Lauren, la vocalista de Churches, Lauren Mayberry. La vi de lejos pasar y les dije a las chavas con las que estaba ahí, es Lauren, es la cantante de Churches. Y nos acercamos y lo más random es que venía con Justin Long. O sea, ¿cuáles son las probabilidades de encontrarte con una estrella de Hollywood en tu ciudad? Digo, siendo de Latinoamérica, porque si vives en Los Ángeles supongo que es el fan de cada día, ¿no? Entonces nos acercamos y yo me estaba sintiendo muy nerviosa porque, ah, ella era famosa, ella era amiga de Hayley. Y literal me quedé así starstruck y lo único que le pude decir es que me gustaba mucho su canción con Hayley. Y ella así de, ah, me empezó a decir, no, que sí, que Hayley es bien linda, que es una gran amiga, no sé qué. Y yo, ah. Y luego le dije a Justin, es muy random verte aquí. Y él me dijo, es muy random estar aquí. Platicamos sobre Herbie, le preguntamos dónde cree que estaría Herbie ahorita y nos empezó a dar su teoría. Nos firmaron autógrafos, no, súper agradables los dos. Evidentemente en ese entonces ella estaba saliendo con Justin Long, ya no están juntos, me parece que terminaron en el 2018 o algo así. Es una historia súper graciosa y creo que en teoría este es el primer story time que los traigo también en el canal. Pero bueno, curiosamente yo no era tan fan de churches esa vez que tocaron en el festival. En teoría sí estuve ahí presente de fondo, estaba buscando a las personas con las que iba a ir y nos encontrábamos porque la señal estaba toda fea, no llegaba a los celulares. Y nada más disfruté bien, bien como las últimas dos, tres canciones. Y luego dos años después, en 2018, ya los escuché bien. Y me encantó el álbum de Every Open Eye, que de hecho aquí lo tengo. Es uno de mis favoritos de todos los tiempos y miren, mi curso está todo feo. Me encantó ese álbum, me ayudó a superar varias cosas. La canción de Leave a Trace es muy especial para mí, entonces es la que más me emociona escuchar en vivo esta noche porque afortunadamente todavía la mantienen en el set list. Sí me gustó Scream Violence, Every Open Eye se mantiene como mi álbum favorito, pero Scream Violence también es muy bueno. Si no conocen este álbum o a esta banda, se los recomiendo bastante. De este álbum específicamente mi favorito es Final Girl y sí la incluyen también, entonces me emociona bastante escucharla en vivo. Y vivir propiamente un show de churches porque la verdad lo de la vez pasada pues no creo que cuente. Fue algo random ahí en el fondo. Pero al menos puedo decir que conocí a Lauren y también a Justin Long, lo cual es lo más random que me ha pasado en la vida. A veces me piden decir un dato curioso sobre mí y yo así de la manera más random conocí a Justin Long. Y pues para esta ocasión como es Indie Pop traté de verme como niña indie, mi maquillaje y mi atuendo y todo. Me mandé a hacer esta playera de churches. Me copié ahí de un outfit que encontré en Tumblr. Entonces pues que comience el día, hoy vemos a churches. En una hora ya me voy a ir de la oficina y pues van a estar acompañándome el resto del día. Todo el día he tenido churches de fondo con la letra aquí de lado para estar practicando. Vamos llegando. Vamos llegando. Tuvimos que hacer una pequeña parada porque es la tercera vez que me cambio de medias. Primero porque la mesa de mi oficina tenía como un metal y me rompió todo. Y luego me agaché para agarrar mi cargador y se volvió a romper. Entonces ya yo creo que la tercera es la vencida y pues ya vamos llegando aquí. No puedo creer que esté pasando este momento. En dos años y medio. Ya he olvidado lo que se siente. Nunca he venido aquí. Ya llegamos. Estamos oficialmente en el show center. Nunca he venido a este lugar pero está muy bonito. Es que lo abrieron un poquito antes de que empezara la pandemia. Entonces no me tocó venir a ningún evento. Pero a ver qué tal. Vamos a dar un tour por acá. Parece un cine, ¿sabes? Ok, entonces aquí es la zona alcohólica. Y luego ahí al fondo tienen las mesas de merch. Que son eras que no. Que ya no. ¿Por qué no es merch nuevo? Es de la era de Love is Dead. Si, esto es actualizado. Es muy sospechoso. Eso es sospechoso. Con este cubrebocas me siento como un personaje de Boku no Hero. Esta es el área no alcohólica. Y sí, están los snacks. Ok, y vamos. Nunca he visto el show center. El último lugar al que fui fue la auditoria Banamex. Subimos mil escaleras por... O sea, pensé que iba a estar el show center aquí. A ver. Me da baile de teatro. Oh, wow. Oye. Hicieron la prueba de este lugar. Wow, miren eso. Es como un teatro muy fancy. Aquí adentro. Con una música muy creepy. ¿Quién eligió eso? No puedo creer que estoy aquí. O sea, se siente muy raro. Que tenía dos años y medio de no estar en un evento. Y eso que me encantan los conciertos. Iba demasiado antes de la pandemia. Y ahorita es el regreso triunfal después de dos años y medio. Y va a ser con churches. Muy buena elección. Está pequeño lugar. Aquí tengo un pasillo en medio. Entonces no me preocupa estar amontonada con la gente. Y está muy bien. Muy bien. Ya está empezando el humo a salir. Buena señal. Ya empezó el ambiente, sí. Ya empezó el ambiente ya. En teoría quedan tres minutos para las nueve. Que se supone que empiezas ahora. Pero lo averiguaremos. Se está empezando a llenar. Y todavía no puedo creer que estoy aquí. Entonces no se siente real. Dos años y medio. Imaginen la sequía desde octubre del 2019. Guau. Oigan, ya extrañaba esto. Que saliera el técnico a checar los instrumentos. A emocionarnos a todos. Y la rosa se ponga a gritar. Guau. Surreal. Muy surreal. Ya extrañaba escuchar público en vivo. Y ya extrañaba escuchar público en vivo. Y ya extrañaba escuchar público en vivo. Y ya extrañaba escuchar público en vivo. ¡Suscríbete al canal! 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 especial porque fue mi regreso a los conciertos entonces si esto les interesa no olviden suscribirse para más contenido similar yo los espero en el siguiente vídeo hasta luego